Estamos dando premios de $10,000 para impulsar su negocio o su idea. Puede ser en sectores como tecnología, impacto social, moda, turismo, salud, e-commerce, medio ambiente. Y puede ser, como dije, una idea o una empresa que ya tienes establecida. Jaren, ¿cómo te sientes hermano después de una semana lanzando la convocatoria aquí en Medellín? ¡Excelente! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué belleza que tenemos aquí! ¿Qué te extrañamos? ¿En serio? Estuvimos... No, Brian está... Mira, esa es Tita. Tita sabe hablar de cámara. Hola. Tita es lo máximo. Me gusta, me gusta. ¿Cómo están, amigos? Buenos días. Aquí estamos en la emisora de la Cámara de Comercio en Medellín. Vamos a estar hablando sobre la convocatoria Uniendo las Américas. Y como ustedes ya saben, una oportunidad de la vida para llegar al Silicon Valley, para arrancar sus emprendimientos y ideas. ¡Super Charity! ¡Super Charity! Y lo estamos pasando bien. El lanzamiento fue exitosa y ya las aplicaciones vienen. Así que si ustedes tienen una idea, o una empresa, o un negocio, o un café, o un agua... Podemos inscribirse. Do you wanna rule over everything? Do you wanna do almost anything? All on the gram, all on the tweets In your feelings, every week Amigo Brian Come on, Brian Chao Vamos, si se puede Perfecto Adelante 5, 4, 3, 2, 1 Soy Lorenzo Villegas, periodista culinario Y hoy tengo dos invitados internacionales para Viva Medellín Uno es Jared Couch Lo dije bien, Jared, no? Excelente Excelente Muchas gracias, Lorenzo Sí, Jared Couch Jared Couch se quedó en Medellín porque lo embrujó a esta ciudad Le puso, como se dice, todo lo que él quería hacer en su vida Y lo enamoró y se quedó acá haciendo un programa para redes sociales que se llama Medellín en 3 Del cual hablaremos en otra oportunidad porque hoy nos trae una noticia maravillosa En compañía de un amigo que se llama Brian Brian, mire que me estoy despulizando el inglés de Viena Brian Rachid Superbien ¿Cómo estás Brian? Superbien, gracias Bueno, Brian y Jared, cuéntenos la historia de llevar gente a Silicon Valley ¿Cuál es la locura en la que ustedes están metidos? Bueno, yo vivo en los Estados Unidos, tengo una empresa de medios digitales Trabajamos con las marcas más influentes del mundo Y yo siempre estoy pensando, porque me apasiona mucho la comunidad latina Y yo siempre estoy pensando cómo puedo hacer algo para unir las Américas Entonces yo pensé, bueno, yo tengo muchos recursos en el Silicon Valley de California Donde hay mucha innovación Y yo pensé, bueno, qué tal si yo lance una convocatoria en Colombia O sea, en América Latina, pero empezamos en Colombia, en Medellín Y yo vi el trabajo que estaba haciendo Jared con Medellín en 3 Y me pareció impresionante el alcance y también el nivel de calidad que estaba haciendo sus videos Así que le pregunté, Jared, qué tal si lanzamos la convocatoria juntos Dos gringos que amamos América Latina para ayudarnos nuestros recursos Y también nuestras conexiones con el mundo aquí en América Latina Y qué tal si lo lanzamos aquí en Medellín Porque tiene mucha innovación, así que eso es donde nació la idea Creo, Jared, que lo cautivó inicialmente la cocina al hombre, la comida latina, ¿no? Total, total, a mí me encanta Sí, sí Tú ya eres un abandonado del charron, por ejemplo, ¿no? Sí, una bandeja paisa puedo cambiar por una bandeja de solamente chicharros O sea, en serio, sí ¿Solamente chicharros? Solamente chicharros Muy bien Bueno, Brian, entonces te vienes a Colombia, sigues a Jared en Medellín en 3 Y cuál es la propuesta para la gente que nos está escuchando? Bueno, entonces, si eres un emprendedor o un empresario o hasta que tienes una idea que quieres compartir con el mundo Lo que estamos haciendo con esta convocatoria es que estamos llevando dos ganadores a Silicon Valley con todos los gastos pagos Para conocer mis contactos, que son inversionistas, que son líderes y ejecutivos en compañías como Google, Facebook, Netflix, Uber, Airbnb Los mejores empresas del mundo que viven allá en Silicon Valley Y también estamos dando premios de $10,000 para impulsar su negocio o su idea Puede ser en sectores como tecnología, impacto social, moda, turismo, salud, e-commerce, medio ambiente Y puede ser, como dije, una idea o una empresa que ya tienes establecida Mi idea aquí es que nosotros podemos conectar con gente que tiene muchos recursos y muchas conexiones para realmente impulsar la idea o el negocio que tienen Y hasta ahora, ¿qué han encontrado, Brian? Y cuéntame Hasta ahora, ¿qué han encontrado? No, es que lo lanzamos hace una semana y ya las aplicaciones vienen Así que, entonces tenemos ideas de cómo podemos crear una aplicación que pueden ayudar con los perros abandonados Que pueden ayudar con tecnología de barcos, que pueden ayudar con autoestima, que pueden ayudar con escuelas, comida, restaurantes, turismo, muchas cosas Y también, olvidé decir que también yo voy a dar 10 semanas de consultoría con los ganadores Y para cada persona que se inscribe en la convocatoria, también tenemos una llamada cada semana con los participantes Donde yo voy a estar respondiendo a cualquier pregunta que tiene sobre su empresa o idea Y también yo creí un curso de video en cómo tú puedes crear una marca personal y de una manera que vende ¿Este trabajo lo van a hacer también con otras ciudades en Colombia o en Latinoamérica? Sí, eso es abierto a toda América Latina Lo lanzamos aquí en Medellín por dos razones Número uno, porque amo Medellín y creo que hay mucha innovación que está pasando aquí Y mucho apetito para emprender, ¿no? Y número dos, porque yo estaba tan impresionado con lo que estaba haciendo Medellín en tres Que yo siempre pensé, mira, es que yo creo mucho en las colaboraciones Así que cuando yo vi que él estaba tomando tanta acción para llevar las cosas buenas que estaba pasando aquí en Medellín Porque tiene que entender que nosotros vivimos, o sea, somos de los Estados Unidos Y lastimosamente, aún ahora, las personas en los Estados Unidos cuando piensan en Colombia Todavía piensan en, oh, es que es peligroso, droga Pero nosotros sabemos que no es cierto, no es nada que ver con eso Es un país belleza, con mucha oportunidad, mucha innovación Las personas son cálidas, son súper buenas, así que por eso estamos aquí Ustedes no se conocían de antes, ¿no? Porque entiendo que, bueno, ya eres de California, o sea, de la costa oeste Sí Mientras que Brian es de la costa oeste de Nueva York, ¿no? Sí No, en Illinois Sí, en Illinois, pero en ese momento vivo y tengo mi empresa en Manhattan Son bien distantes, ¿no? Sí, distantes Sin embargo, el año pasado Brian estuvo acá viviendo en Medellín como algunos meses Cuatro meses, cinco meses trabajando con su URA, Remax, empresas grandes haciendo esas estrategias digitales Entonces, yo fui a una charla que Brian estaba dictando en frente de como 200 personas Y solamente, pues, fui una persona en la audiencia Le escribí y le dije, mira, pues, excelente charla Me gustaría saber un poco más sobre lo que haces Él sacó un poco de tiempo para almorzar conmigo Y después de esos meses, se fue Entonces, fue una sorpresa gigante cuando me escribió Después de haber visto los videos de Medellín en 3, que él quería hacer algo conmigo Porque para nada, pues, estaba anticipando Pues, la empresa, la agencia de Brian, con tantos contactos Para contactarme, para lanzar esta convocatoria Y de alguna manera estabas haciendo algo similar Pues, sin premios de 10 mil dólares, ni viajes así con Vale Pero estabas promoviendo también el tema en tu programa de la tecnología del medio ambiente Sí, es una colaboración muy linda Porque acá en Medellín, lo que yo quería hacer Era como quebrar esos estereotipos sociales que tenemos No solamente en el exterior, con los extranjeros Literalmente la ignorancia que la gente tiene cuando piensan sobre Colombia Sino para la gente acá que vive en el Valle de Aburrá Y dentro de Colombia también Que no conocen las cosas que está pasando en los barrios diferentes en sus propias ciudades Entonces, mostrando la cultura, la innovación a través de las personas, organizaciones, empresas y fundaciones Que están generando ese cierto tipo de impacto Yo quería, o sea, siempre estar mostrando esta gama muy amplia de la cotidianidad que estamos viviendo Y por eso fue perfecto como la relación entre Brian y yo Porque me he enfocado mucho en la tecnología, la innovación de la gente acá Vio pues esos episodios en cuanto a esos temas Y fue perfecto el asocio ¿Cómo va a ser el proceso para escoger la persona? ¿Cómo van a llegar finalmente a decir este es el que va a ir? Super pregunta Es que cada persona que se inscribe tiene que ir a responder a cinco preguntas ¿Cuándo fue el momento cuando has decidido ser un emprendedor? ¿Cuál es el impacto que tiene ese proyecto en tu comunidad? ¿Qué harías con $10,000 o $5,000? ¿Por qué quieres ir a Silicon Valley? Y también, ¿cuáles planes tiene para tener tu empresa sostenible? Y yo voy a mirar bien en las respuestas como inversionista Porque es mi dinero que estoy dando Así que yo voy a mirar bien cuál es el impacto y todo eso Y nosotros estamos ofreciendo esa oportunidad Porque realmente yo creo y nosotros creemos que eso va a cambiar dos vidas De hecho, yo creo que eso va a cambiar muchas vidas Porque si esa convocatoria te da las ganas por la primera vez Es sacar tu idea o empezar con tu sueño O haz lo que tú siempre has soñado Eso para mí es un gana Pero entonces por eso estamos lanzando esta convocatoria Y estamos cobrando $25 para cada persona que se inscribe Y lo pusimos el más bajo que pudimos para pagar algunas cosas que tenemos Por los próximos cuatro meses aquí en América Latina Pero es realmente una oportunidad que va a cambiar la vida Una persona puede inscribir dos proyectos, tres proyectos o solamente un proyecto? No, una persona un proyecto O sea, si quieres tú puedes Si tú quieres pagar por tres proyectos Tú puedes inscribirse por tres proyectos Pero con $25 solamente con un proyecto Pero para la comunidad de Medellín en 3 Nosotros estamos ofreciendo el proyecto por $20 Usando el enlace El enlace, muy bien ¿Cuándo comenzó esta campaña y cuándo termina? Lo lanzamos hace una semana El primer día de febrero y cerramos el 15 de abril El 15 de abril es la fecha Y a través de qué medios se pueden contactar con ustedes? En Facebook, en Instagram, en YouTube Y también en la página de web donde uno se puede inscribir Es www.brianrashid.com Barra IN3 Deletremos el sitio web Brian, ¿cómo se inscribió Brian? B-R-I No, mentira B-R-I-L-A-N-R-A-S-H-I-L-A-T-I-N-A-D.com Barra IN3 Perfecto Ahí escriben otra O también Medellín en 3 A través de Medellín en 3 Sí Tienen un ahorrito de 5 dólares Ese sí Acabo de dar el enlace Barra IN3 Es el enlace A través de Medellín en 3 Bueno, les cuenta ¿Cuándo sabremos los resultados? Vamos a elegir Cerramos la convocatoria el 15 de abril Y pasamos la próxima vez eligiendo Así que en el medio de mayo ustedes van a saber A la mitad de mayo sabremos quiénes se van para Silicon Valley Este viaje es en agosto de 2018 Son dos personas Dos personas Pero las dos ganan cada una $10,000 No, cada una $5,000 Cada una $5,000 $10,000 entre ellos Los llevas tú, van a Silicon Valley, les presentas tus contactos Exacto Y la vida les va a cambiar Exactamente Eso sí señor Perfecto, bueno les agradezco mucho por estar acá en Vila Medellín Muchas gracias Muchas gracias por el espacio Y esperemos que sigan llegando propuestas como estas para que Los emprendedores de nuestra ciudad y de Colombia salgan adelante ¡Excelente! 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 Do you wanna move like a celebrity? Do you wanna do what they do on screen? Do you wanna rule over everything? Do you wanna do almost anything?